El tostado de maíz es un acompañante típico para muchos platos tradicionales. En el Perú lo usamos especialmente para acompañar el ceviche. Y antes de comenzar con esta receta, quiero recomendarte el canal de Micaela. El link directo a su canal te lo estaré dejando en la cajita de información. Ingredientes Necesitaremos maíz para tostado, ya sea cancha o chulpe, aceite y sal. Procedimiento En una ollita agregamos un chorrito de aceite, luego agregamos el maíz que fue aproximadamente una taza y con una cucharita de palo comenzamos a mover. Y por unos segundos la cubrimos con la tapa y luego de ella la sacamos y comenzamos a mover. Este procedimiento se hace repetidas veces para que el maíz no se pegue y tampoco se queme. O también puedes moverlo de esta manera. El secreto de una cancha perfecta está en el meneo. Te darás cuenta que tu cancha ha cocido cuando esta muestra un color como esta. Finalmente sírvelo encima de una servilleta para que esta pueda escurrir el aceite que tenga de más. Y colócale un toquecito de sal. Y así de fácil preparo yo la rica cancha peruana. Y aquí te comparto mis redes sociales donde me puedes encontrar siempre. Bye.